bien y algunos me han preguntado si mi auto se puede hacer turbo aquí tenemos el famoso Corolita motor 1.6 o sea 1600 muy buen motor con su turbo filtro de alto flujo turbo y podemos ver el motor su sensor de oxígeno un radiador más amplio con mayores paneles y una hermosura pueden ver una belleza de un vehículo que es casero un vehículo que es doméstico pero ya turbiado llegamos a otro nivel a un juguetito con mucha potencia el cual obviamente necesita muchas modificaciones algunos me preguntan si lo puedo hacer sin tocar motor pero lo más recomendable es que forje lo que es bien las pistones si no toca motor y lo deja original entonces tendría que estar muy muy en muy buen estado el motor y además de ello de estar en muy buen estado no podría pasar de unas 5 psi o sea la presión que ejerce el turbo ya que al poner mayor presión estamos arriesgando lo que es el motor entonces si quieren mayor velocidad mayor potencia mayores juguetitos en él deberán forjar bielas pistones que empaque de culata si es posible cambiarlo de cabeza de cilindros entonces esto lo que tenemos aquí un hermoso vehículo